¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! Aquí estábamos en la cancha San Martín de Porres, torneo veterano, serie todos contra todos. Aquí en la cancha San Martín, Ariel Ken, organizador, director técnico de este evento. ¡Ay mamá! Aquí tenemos los abejones, están ahí ya en el tercer periodo, dominan el partido empatado a 17. Los abejones contra los fósiles en esta serie todos contra todos en busca del campeonato. ¡Ay mamá! ¡Ahí está! Tercer cuarto del juego empatado a 17. Aquí tenemos Joaquín Noa, Joaquín Noa procedente desde la NBA. Joaquín Noa está ahí con ustedes, ya lo saben. Vamos a ver la actuación de Joaquín Noa con los abejones importados. Aquí el dirigente de la hermana Mirabal dirigiendo a los abejones, ya ustedes saben. Para el chamo de esporte, todo el camino. ¡Muévela, muevela, muevela! ¡Pedrín, Pedrín! ¡Pedrín, Pedrín, Pedrín! Joaquín Noa con el varón. ¡Ay mamá! ¡Ay, mamá! Ahí está el aéreo, ahora, desde el superior, ahora en la categoría veterano. Rebote por los aires, Joaquín Oa. Canastazo de César Rodríguez. Nada más no es de tres que César a la meta, ¿eh? Aquí tenemos a Vito Cayo José, asistente técnico, ¿verdad? Para el chamo de corte. ¡Ay, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lleven las bombas aquí en la cancha San Martín de Pobres. Lleven las bombas aquí en la cancha San Martín de Pobres. Lleven las bombas aquí en la cancha San Martín. A Astética San Martín, letra de Fútbol Gear surface. En la cancha San Martín a Siga de la pancha San Martín. Ah, ah, bueno estamos. Marcó mal el árbitro ahí se mandó también y vale eso se lo permiten a Harden también en la NBA verdad que se lo permiten a Harden porque aquí no para el Chamo Deporte Tony Rey ahí está me dicen que está promoviendo un equipo de softball es mejor en esta vuelta está bien entonces porque tú porque tú porque tú porque tú ya yo no te doy nada de lo que tú me quitabas perdón chavo hay mamá hay mamacita torneo veterano cancha San Martín de Porres los fósiles con una situación difícil ahora en el tercer cuarto dice que ellos van a abrir después el partido la deportiva lejos falló su primer intento le queda uno más seis minutos veintidós segundos de este cuarto es el tercero veintidós a veintisiete sexta lejos un segundo intento es para ayer sí para ayer sí en la roca en la aérea por el balón por el equipo de los fósiles cuando aquí en pasada y aquí en la Lora Lora que salió todos a nosotros momento está Juan que viene con la lomba que se ve allá en revés con otra de las calles el alerio de las manos del día Martín Martín el doctor Román frente al doctor y ahora aquí va y salió el doctor de la taca y la semana de la tinta le manda para Padríguez César, César, César Falta personal La verdad que desde aquí no a la coge toda 5 minutos, 40 segundos de este cuarto 22 a 27 ¿Cómo iba a salir el bloqueo? ¿Cómo iba a salir el bloqueo? Agarrando aquí Ahora dominan el juego de 5 Es lo que quiere salir del bloqueo Martínez, el balón no batalla La pelota en las manos de Flores Flores para Alejo José, con mucha paciencia Cara de puntos amigos Frente a Loro La mandó para Martínez Martínez para Flores Flores para Rodríguez César, asediado por Honrado Otra vez con Flores Flores buscando a Martínez Martínez la mandó para Alejo Pero la tocó Romano por el fondo 5 minutos 5 segundos de este cuarto Flores 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 Frente a Loro Intenta pasarla pero se la revolora La advertencia ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Eres mi hermano para el chamo de exporte! Está la banca de los fósiles Mi hermanazo ¡Ay mamacita! Torneo veterano De esta cancha San Martín El todo contra todo Serie semifinal No más para Juan El 23-27 Juego cerrado Con el principio Sang lateral Villar con la pelota Por el equipo Para el equipo de Áncer La tele colada Ya no pasa nada ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! sí y y y y y y y Cuatro minutos, cuarenta y cinco, veintitrés para el Sosio y 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 el Sosio. Tiene Flores, Flores para José Alejo, nuevamente para Flores, cargo de cohetazo, no lo dejaron, se fue para el doctor, buscando a quien pasa, ya tiene a César nuevamente, la perdida la recuperó, ahí, la pelotita para... Por el fondo. Usted cree que está para lenta, pero a veces se acelera, a veces la pierden y luego la recuperan. Cuatro minutos de este cuarto. Ariel, aprieta. El opazo para Martínez. Martínez con el Carrero falló, el rebote de la batalla de las manos de Romano adelantado para Villal. Villal, aprieta, ahora lo ha hecho. ¡Los, atrieto! ¡Los, atrieto! Adelantado para Flores, Flores para Rodríguez César, el hombre del guante con la pelota, acelerado por un bravo, la pelota se la robaron. La tiene, Pillar, Pillar, por ejemplo, está la roja, pero no la puede retener, la pelota que tiene que ver en el fondo. Tres minutos, penitinando, resta, cuatro, seis, seis, veinticuatro, 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 dominando los abecones a los insectos de los tóxiles. Flores, los abecones, el ataque, el balón de las manos, Rodríguez, con la falta personal, no con esta falta, visita el hogar maconizano, piao, barato y silencio, todo en el hogar maconizano, la línea tibos libre, asociación cuarta. ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita, señores! Recuerden el chamo de Portico, viendo este evento, torneo veteranos, cancha San Martín de Porres, recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les salgan sus notificaciones. Esta es la mesa técnica y la narración inclusiva, ¿eh? Dos minutos, cincuenta y algo de este cuarto, hay un balón en las manos de los dos, en el cuarto, de la rosa, del aire, tiene la pelota. Pelotas es para Villar, Villar, buena para Román, el paso, de la rosa, de la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, el aire, la lucha, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa. Flores, el aire, pasa para el centro de la cancha, buscando a quien pasar la mano para José Alec, Alec ingresando a la zona de los problemas para el doctor, otra vez para Flores, viene, 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 el aire. De tres, que nos lo amaría. ¡Señores recuerden torneos veteranos! ¡Ahí va más!